A mediodía del martes, tras ser llevado a los juzgados en la ciudad de Chinandega, el sujeto José Martín Ocampo Aburto, de 36 años, admitió el asesinato de la adolescente Jocelyn Pineda Romero, de 17 años, ocurrido el pasado sábado en Chichigalpa. En la audiencia preliminar, Ocampo Aburto admitió el crimen tipificado como robo agravado y asesinato por tanto, la sentencia en contra del sujeto será leída el próximo 13 de febrero. El fiscal del Ministerio Público solicitó las penas máximas, 7 años de cárcel por robo agravado y 30 años por el asesinato de la adolescente. En tanto, este miércoles, las autoridades municipales en Chichigalpa dieron a conocer acuerdos alcanzados con el sector transporte que garanticen seguridad a los usuarios y evitar otro capítulo que prive de la vida a otra mujer, como ocurrió con la adolescente Jocelyn Pineda. Entre los acuerdos que deberán cumplirse a partir del próximo 31 de enero, destaca la creación de una base de datos proporcionada por las cooperativas de transporte a la Policía Nacional, de cadetes y ayudantes en las unidades de servicio. Asimismo, los propietarios de unidades, entre ellos taxis, buses, mototaxis o triciclos, deberán presentar ante la oficina de transporte en esa localidad el récord policial y documentos de identidad de cada uno de los colaboradores.